Vida va, que vida señor gato, que vida para... Que desvelada te has pegado vos, y donde anduviste? Ya me imagino que anduviste, pero recontraquevagando por todos lados Mira ave como estas aquí en la casa, quien te ha dicho que solo en la calle andes pues Venir bien desvelado por andar mujereando, allá esta la comida, venite, venite Venite mish, venite, venite, ya te tengo la comida, ya sopita caliente te tengo Venite, venite, ya le voy a decir a la Dina de que miren los gatos, los gatos este Este gato si es vago, allá me encontré el gato durmiendo Dina Ah, no es que es el gato vago, ese gato, allá está por el comal Donde, y este, y este otro Ay, que vida muchachón, mire Dina Ah, con que edad tenemos que hasta la maca, aquí están hoy, mire Mire, mire Dina, y estos gatos, vida de millonarios tienen hasta la despojan de la maca Usted, mire, mire, ah, el jamaca es mía Y ya se la quitó el michi Mira, allá llega el otro Ajá Uno no sabe quién Pero con la Dina Vlogs no sufren estos animalitos, yo he llegado a la conclusión Yo he llegado a la conclusión de que usted tiene capacidad, una máquina, máquina de hacer unos 20 hijos y salieran bien Porque usted los cuidaría hasta el tope, compañera Hasta el tope Mauri, la ley, la ley Bueno, don Mauri, ¿por qué hay una camisa mía? No, esta me la regaló su hija Sí, pero sí, ella la regaló, pero cuando estaba nueva, todos teníamos una camisa cada uno Recuerda que los trajo una, cuatro, una pared de ella Cuatro, tres, sí, cuatro camisas Ahí están las fotos en el Facebook Ajá Ajá En el libro de las caras, de las caras Ajá Ajá, así es que, mire, este, uno no sabe... Y estas flores maravillosas que tiene, bien, cuidaditas, qué bonitas Jejeje Las que me regaló la, 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 la comadre de Lita No, pero estas, estas sí están bien bonitas, mire, esta es un aplauso Sí, pero es la que le regaló Lita Y votar las quiero Para que vean Yo no las quiero votar Entonces me decía, Dina, disculpe que la interrumpí Ajá, no, mire el alcahuete allá ¿Hm? Mire el alcahuete allá Ah, lo tiene Riven Sí A propósito, Riven, ha estado, ha estado de baja Mmm, Riven En el cuartel Riven ha estado gravísimo Ya, pero ya sentí mejor, Riven Sí, ya, muy Yo creo que ahora le mencioné, doctor No, le mencioné La jeringa Internado No, o sea, le dijo el doctor Viral, le dijo Yo te, yo te, yo te sugiero que te vamos a internar No, no, dijo Riven No dijo así, nomás, dijo Ya me curé, dijo Pero estuvo grave Estuvo grave, pero gracias a Dios Ya, hoy ya Es que, y ya está a punto de graduarse el cipote A la otra semana, el día del pavo Sí, ya casi se gradúa Un día después No, el viernes negro Ese día va a ser el viernes negro O el día del pavo Ese día es el día de la graduación de Riven El día del pavo No el día del viernes negro Ya Riven tiene que comprar el resurador Tiene para que resurre el bigote y la barba Bien peludo, sí, eso, mire Cuando, cuando, cuando vaya Y mira que quiere ir a quitar el pelo Y yo le digo que no se lo puede quitar Hasta que ocurre la calentura Y la gripe No se puede cortar el pelo uno, ¿verdad? La gripe no es eterna, Dina No, por eso Pero lo que pasa es que ella va a hacer también A él, a él no es la gripe Es la garganta La tos La picazón Lo que no tiene que hacer es comer Como que viene una alergia Y el cambio de, de algo De clima Aquí ya viene el señor polvo Porque yo me enfermé Usted se enfermó No, usted Todo el mundo se enfermó Ajá Así es, don Mau Así es de que miren Este es el diario de vivir de la Dina Block 503 Y sus animalitos Y aquí alguien me oyó hablar Y ya se acabó A mí, que es la luna Pero ella, de ahí todo Vaya a ver la tentalada Y está en todas las mañanitas, Dina Después de usted de haber hecho Para, vamos a ver exacto Ah, usted es el desayuno Vamos a ver exacto A La hora de rancho Quitó en la vida militar A las 08 horas La vida del rancho La vida del rancho La rancho Le llaman almuerzo Desayuno Y cena En el cuartel, Dina Y pitan Va, entonces el rancho Pitó Pitó a las 08 Así se dice en vida militar, Dina A las 08 horas De este día Pipi Pitó el rancho Y dijo la Dina A hacer comida Y dijo A comer A comer Máquina de guerra Y gran cosa de agua Que iba a los perritos Le digo Iba a comer Y va a ser mal Los hijos de Lule Ya hay gente Que me ha preguntado ¿Qué significa Hijo de Lule? Eso de hijo de Lule Es un dicho De caliche Del salvadoreño En los años 80 90 Por ahí O ya nos dicen Ve que hijo de Lule Ajá Así Ve que Ve que hijo de Lule Pero quiere decir Este Como Mira a Mauri Hijo De Lule Van borrachando Los escritores Me hiciendose Pero miren Después de Yo madrugo No es madrugar Lo que pasa Que el tiempo ya cambió También Y está oscurito Pero lo primerito Que yo hago Es darle comida A mis perritos A mis pericos Y Y a mis gatos Bueno no A uno Y tiene descanso Para que vean Que tiene descanso Y no va a no lo trabajar Entonces barro Cuando va Pero yo empiezo Al revés Mauri Normalmente Si tuviera mi mamá Mi abuelito Me van a dar Un escobazo Perro Me lo tengo Porque miren Porque generalmente Uno empieza a barrer Uno empieza a barrer Desde adentro A las 0.5 horas No desde adentro De la casa Y yo barro De adentro Por afuera Dime Y usted fuera militar ¿Cómo le diría? A borrer Hágale Por favor Es que voy a despertar A los perros Porque los asuntos A borrar Así fuera A la abortraste Que feño Si oye eso Ya viene Ya viene Ya voy A vaya Entonces vos Dino Dice Dice la mamá Dina De que yo Ya no te tengo Que dar comida A vos Cuando yo esté comiendo Entonces Vos que opinas De eso Dino No Dino va a opinar También eso De que no Es mala educación Solo Dino Dino Me tiene mal acostumbrado Mauri Tiene mal acostumbrado Dino Y no Cuando la es la hora De comer De los seres humanos Tiene que estar Ellos Normal Allá Sentaditos Echaditos Acostaditos Todos los perros Tienen su cosa Es como un capuchino Capuchino Lo primero que hace Es este Venir a huelerlo a uno Y usted sabe dónde O lo él es así Ajá Pero pero La Virginia A darle un beso La Virginia A darle un beso La luna La luna A moverle la colita A usted A moverle la colita Dino Se le sienta bien En las patas A uno Pero si No es comida Lo que quiere Mauri Usted lo ha confundido Entonces como Él a estar allí Usted le echa Un poquito de comida Entonces él le da gana Pero a mí no me gusta eso A mí me gusta Que si le vamos a dar Algo de comer Sea de la comida A nosotros O sea Comer croquetas Comerse perros O sea Lo que sea Que es su momento Venga para acá Y ellos como que Tengan su meta Y digan Vaya la luna Y que dirá su hija En este momento Que la vea En este video Dina Y digan Hasta mi hermanito Hasta mi hermanito Allá Estuviera yo Ajá Y mi nieto ¡Huela! Huela callate! Y cuando iban Toregando Yo le digo A él Para que ¡Cállese perro! Digo yo así Que le digo A los perritos niños ¡Cállese perro! En mis sueños Yo pienso que Yo pienso que Usted va a llegar A vivir como la mamá Con los pollitos Todos sus hijos Adentro Y sus nietos Y lo que sea Ahí lo va a tener Esa visión veo yo Que es más probable Que venga al aire A vivir con usted A que usted vaya a vivir Con la idea Deja allá Probablemente no a ver Esa es más viejita Yo Ajá Probablemente Yo vivo aquí Con mi hija Mi hijo Mi mueras Y mi tierno Y solo voy a tener dos Solo una nuera Y un yerno Porque no tuve más vivo Ah Pero las mamás Que tienen siete hijos Pero si los nietos Vienen con todo Ah También Hay que ganar un chico Aquí Ajá ¿Y cómo le llamaría Esta colonia a usted? Ah De apellido La Bloques 503 Ah La familia La familia ¿Cutubera? No, no La familia La familia Blocks 503 Porque hacía de ser las cosas Ajá Hablando de eso Yo creo que aquí En la necesidad Nadie llama Nadie llama Blocks 503 Nadie Es que nosotros No le pusimos el nombre Por poner Nosotros miramos Que así le ponía La gente Y así le pusimos No me va a ni decir Usted ¿Qué sabía Pero que estábamos haciendo? Nada Y blog ¿Qué significa Blog? Yo ni sabía ¿Qué significa Blog, Riven? Díalele Con activos De los meros Sampagos Díale ¿Qué? ¿Qué significa Blog? Quitártela Un tipo ¿No vos? Sí De los meros A ver Este es Blog ¿Blog 503? Blog 503 ¿Qué significa El blog? No Es como No tiene así Como Pero es como Así Cosas de la vida Ah va Entonces Blog Bloque Es grabar Cosas de la vida Entonces A ver Dime una buena respuesta A ver Dime ¿Cómo se llama? La palabra El ejecutivo Pero nosotros Le pusimos Dime a blog Pero sin saber Que significaba El dichoso Dime a blog Estando en la USA Pero míreme Por allí Mauri Y aquí la estoy viendo Hombre A veces lo hago bien A veces lo hago bien Pero hoy Hoy lo estoy yendo bien No, pero lo que Quiero decir Que el mero Ejecutivo O el mero ¿Cómo decirle la palabra? O el mero Creador El mero Mero creador De Dime a blog 503 Ejecutivo Escritor Creador Se llama Riving Riving Y el bichito Hernando Decía yo Chiquitín Ni le creía Yo Mamá me decís Que le hace videos Para YouTube Me dijo Entonces así Porque es que yo Me pasaba hablando Con las niñas Más origen Y se aburrió Debo decirme hablar Con las niñas Porque hable Con el teléfono A ver si Y le digo ¿Cómo vos? Le digo No en el YouTube Te hago un canal Me dijo Te hago Un saludo Para visita Saludo Para visita Que es buena Para hablar Con usted Son ideas Son ideas También Francisca Reyes Hay son varias Hacen bastante Pero que son Unas que son Buenas Para platicar Puro audio Por bandiando Por aquí Hay audio Hay audio De 10 minutos Se han metido Un gran lío En mandarle audio A usted Porque usted Responde Con un audio Más fuerte Así que Toda que es amiga De la vida La mayoría No se mezclan Pero sí Pero es que Mira A veces uno No puede Bueno Yo Usted sí Porque usted Como Mayormente usted Si no está En el carro Manejando Usted está aquí En la casa Sentadito En una mata En la cama En la silla Onde sea Pero normalmente Las mujeres Siempre Que no tengamos Nada que hacer Ay yo no sé De dónde sacamos Pero siempre Tenemos algo que hacer Entonces Para mí Es más fácil El audio Vamos a ver Lo vamos Ler 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 Hájalo Bueno, pues, a lo mando.